Sabía que estarías aquí mirando el mar antes de irte. No me hagas pensar en eso. Dámelos. Díaz, te hundiré en el mar si tu nuevo hombre hace lo que hizo Nico. Esta vez no tendré piedad contigo. Tajir, quédate tranquilo. Esta vez nada pasará. Este es de los nuestros. Espero así sea. Te los pagaré después. Tú y yo no tenemos deudas. Además, ¿quién sabe cuándo volverás? Las deudas se olvidan. Volveré después de llevarme a Nefes y a Gigi. ¿Qué? Pensé que no te alejarías de Gigi jamás. ¿Por qué vas a volver? ¿Te gustaría rezar por última vez? Quítame esto. No me vas a matar, Tajir. No aquí. No te equivoques. Voy a matarte. ¿Vas a rezar o qué? Recién me estabas hablando de tu temor a Dios. Dijiste que no eras un asesino. ¿Qué pasó? ¿De pronto dejaste de temerle a Dios, Tajir? No. Aún le tengo miedo. Bueno, supongo que no quieres rezar. Nos vemos en el infierno. Espera, por favor. No vas a rezar. Déjame contarte una historia. Tengo mucho que hacer. Me iré tan pronto como termine. Me iré tan pronto como termine. Gracias por ver el video.